El alcalde de Omecameca, Miguel Ángel Salomón Cortés, en coordinación con el DIF municipal, hace entrega de láminas a familias de bajos recursos. Sí, gracias. Mi niño, mi familia, todos. Ya no nos va, vamos a tener frío, no nos va a gotear, no nada. Se les agradece al Estado de México y al Ayuntamiento de Omecameca. Pues así ya no vamos a correr, ya vamos a tener los muchachos, más que nada, ya van a tener su espacio, donde no se mojen. Estamos dando constancia que en esta casa, en este hogar, hay una familia trabajadora, una familia que está echándole ganas para salir adelante, haciendo su pan todos los días. Sin duda alguna, es meritorio que tenga estos apoyos para que su tallercito esté sin filtraciones, pero no solamente el tallercito, sino también su habitación y donde duermen los niños. Vamos a seguir haciendo en el trabajo con el presidente. Sí, claro, esto es una muestra de una alianza entre el gobierno del Estado de México y el gobierno municipal. Agradezco el apoyo que nos ha dado el gobernador, el licenciado Flávio del Mazo, y su señora esposa, la presidenta del DIF honoraria, la señora Fernanda. Es muy importante hoy reconocer la suma de esfuerzos para garantizar que las familias amecamequenses hoy accedan a los programas de ayuda. Se sigue cumpliendo el compromiso con todos nuestros amecamequenses para ir a los lugares donde nunca les ha llegado un apoyo y donde realmente lo necesitan.